bienvenidos a la clase 106 de tus clases avanzadas explicadas de modo básico de inglés con el solitario de sevita en esta ocasión nos vamos acercando ya a las a los temas finales del reportes pitch esta es la clase 106 pero en cuanto a lo que se refiere al reportes pitch es la clase 17 imagínate cuántas horas y minutos le hemos dedicado al reportes pitch con la única finalidad de que se entienda el tema a la perfección y amigos como blanca suilén carlito sevilla dalimara diaga lucía robles por mencionar sólo algunos nombres son ejemplos patentes de que nuestro modo de enseñanza posibilita que la persona se haga una maestra en estos temas hemos revisado en las lecciones anteriores como reportar preguntas abiertas hoy como repos preguntas cerradas y cabe aclarar que una pregunta abierta es aquella que exige una respuesta larga o una respuesta para decirlo menos diferente de sí y no por lo tanto una pregunta cerrada es la que si admite como respuesta un sí o no o sea ante una pregunta cerrada yo no te voy a responder por ejemplo la pizza o daniel voy a responder ante una pregunta cerrada con un sí o no por ejemplo do you like pizza sólo se tienen dos opciones sí o no como reportamos ese do you like pizza fácil vamos a usar para llevar a buen puerto el significado de una pregunta cerrada al momento de trasladarla al reporte las partículas if y weather if y weather estas partículas empleadas en las condiciones weather if significan lo mismo si nos permiten formular condicionales condicionales y weather y weather y es más formal que nada más entonces sabiendo que vamos a usar if o weather concluimos y haz if i like pizza él me preguntó si a mí me gustaba la pizza por lo tanto el if y el y el weather nos permiten intuir que una respuesta a esa pregunta reportada pudo haber sido un sí o un no are you coming to the party she asked if entonces fíjate luego de la introducción que ya hemos analizado en el reporte se coloca el if o el weather y luego el reporte en sí de lo que se preguntó se pregunta si la pregunta está formulada en el present simple o en el present continuous en el reporte aparecerá con el past simple o el past continuous respectivamente fíjate aquí did she pass the exam sí o no ella pasó el examen estamos en el past simple recuerda que el tiempo al cual corresponde reportar una oración en past simple es el past perfect de ellas guarda recuerda que entre guarda y la única diferencia es que guarda es más formal si had past past perfect de exam otra oración otro ejemplo de juan cofi o chi quieres té o café estas son preguntas cerradas con opciones de un lo que más amante muertos y luz como el pokes y podemos usar entonces el o para diferenciar esta ambigüedad se muertos video se podrán decir en el video cuanto queríanHigh up y que los경 premier ellos, por ejemplo, hay un gjord el código pero esto es algo más apropiado informal hacer la pregunta con� tease exempel en el tanto kabi Y el reporte de la pregunta, colocaremos if o whether de acuerdo con nuestra preferencia. She asked me if I would help her. Will se convierte a would, como ya hemos visto en algunas lecciones anteriores. Muy bien, tengo preparados un batallón de ejercicios para que tú te los devores inmediatamente. Empezamos con esta preguntita muy casual. ¿Cómo respondo o cómo reporto esto? Primero voy a crear la introducción, que sería Mandy Enquired. ¿Estás de acuerdo, Morchito? Es un factor de acuerdo. Muy bien, Mandy Enquired. Ahora sí, uniendo, uniendo la introducción a la pregunta cerrada o al reporte de la pregunta cerrada, colocaré la partícula if o whether. Vamos a colocar if. ¿Puede haber sido whether? Sí, puede haber sido whether. Como quieras. Mandy Enquired if... ¿A quién le está preguntando? Imaginemos que Mandy me está preguntando a mí. Estoy hablando yo con Mandy. O sea, tú estás hablando con Mandy. Do you enjoy classical music? Me pregunta Mandy. Y yo le respondo, Mandy... O yo reporto, Mandy Enquired if I... Porque me está hablando a mí. If I... Si esta oración está en el present simple, como claramente lo está, pues te puedes dar cuenta del auxiliar do, entonces nuestro reporte estará en el past simple. Muy bien. If I enjoyed... Enjoyed... Classical music. Classical music. Muy bien. Y la oración queda reportada. Entonces, siempre que reportemos closed questions, tendremos que usar if o whether. Definitivamente. No hay vuelta que darle. Vamos a hacer en eso precisos, mi amor, y certeros. Hay participaciones. Hay participaciones, que las voy a leer, solo que estaba buscando mi lista de asistencia para pasar la respectiva lista más tarde. Jonathan's. Hi, teacher. Hi, Jonathan's. ¿Cómo estamos? Jonathan's dice... Mandy Enquired if I enjoy classical music. Muy bien, Jonathan's. Brillante participación. Me dispongo entonces, amor, a escribir el siguiente ejemplo, que va a estar bien difícil. Pero, como tú me has estado acompañando, Jonathan, desde las primeras clases, para ti estará totalmente fácil. Isaac H24 me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre if y weather? Weather se escribe con dos Hs, estimado Isaac. Una H entre la W y otra H entre la T y la I. La diferencia es que weather es más formal que if. Entonces, utilice weather para contextos más formales. Pero en sí, no hay ninguna diferencia gravitante, palmaria, que puede echar a perder tus conocimientos o todo lo que sabes. Solamente la formalidad. That's it. That's it. Y que cuando se preguntan por opciones, lo más común es usar weather, weather or not. Pero, si quieres usar if, también está válido. No hay ningún problema. Entonces, la formalidad. Will you be attending the conference tomorrow? Will you? Will you? Fíjese entonces que aquí usted va a demostrar la capacidad de transformar will a reported speech. Will you be attending? Attend no significa prestar atención, como podrías inferir erróneamente al ver su parecido con atender. Eh, attending o attend significa asistir, ser parte de un evento, de una conferencia, de una reunión, de una clase, como la que estás attending hoy día con el solitario de Cepita. Will you be attending the conference? Me siento raro mencionándome a mí mismo como el solitario de Cepita. Me va a ver que yo solo fui el autor de la novela, más nunca un solitario de Cepita. ¿Verdad, mi mochón? Will you be attending the conference tomorrow? Fíjese usted cómo se pronuncia tomorrow. Tomorrow. Así es. Will you be attending the conference tomorrow? Vamos a... Ah, para esto quería, pues, mi amor, la lista de nombres para hacer participar a mis compañeros, para que participen. Vamos a mencionar a Carlos, Carlito Sevilla. Carlos y Lucía. Carlos y Lucía son grandes compañeros de trabajo y ambos fueron invitados a una conferencia en el uso de las nanotecnologías. Carlos y Lucía son grandes compañeros de trabajo y ambos fueron invitados a una conferencia en el uso de las nanotecnologías. han sido invitados a una conferencia en el uso de las nanotecnologías. Por lo tanto, Carlos le pregunta a Lucía si va a ir, porque no es obligatorio. ¿Sabes? Cuando te invitan, tienes la posibilidad y la potestad de no ir. Pero si tú pagas para asistir a una conferencia, generalmente vas porque te va a doler haber desperdiciado una cantidad de dinero muy sustancial. Bueno, Carlos le está preguntando a Lucía, ¿irás, asistirás a la conferencia mañana? Carlos le preguntó a Lucía. ¿Cómo reportamos esto? Usamos la descripción de la escena literal para construir nuestra introducción. Y aquí viene la parte importante. Como esta es una pregunta cerrada, ¿cómo me doy cuenta de que es una pregunta cerrada? Porque para empezar, no intervienen ni where, ni what, ni how. Si te preguntan con where, la respuesta no va a ser un sí o un no, pues, va a ser un lugar. Where do you live? I live in Brisbane, un lugar. Si te preguntan what, vas a mencionar una cosa en general. Si te preguntan how, la manera de cómo hacer algo. Si te preguntan who, un nombre. Pero si no usas ninguna de esas question words, atento, porque podrías estar ante una closed question, como en este caso. Y lo segundo, lee la frase y analiza. ¿Qué respuesta cabe aquí? Will you be attending the conference tomorrow? Estarás, irás a la conferencia mañana. Se concluye, tú ya te imaginas que la respuesta es sí o no. Por lo tanto, estás ante una pregunta cerrada o closed question. Cuando reportas una pregunta cerrada, es necesario colocar if o whether, para que ese carácter binario de sí o no, se mantenga en el reporte. Carlos, ask Lucía, cuando Carlos dice you, se está refiriendo a Lucía. Se está refiriendo a Lucía. Este you es igual a Lucía. Cuando nos vamos al reporte y nos damos cuenta que somos nosotros quienes estamos reportando lo dicho por Carlos, este you, ya no lo vamos a leer como, bueno, este you sigue siendo Lucía, pero no vamos a usar you para representar a Lucía. Por una simple razón, porque Carlos la tiene enfrente, pues, y cuando tú tienes enfrente a una persona con la que tienes confianza, te diriges a esa persona como tú. Cuando cambiamos la perspectiva y hablamos de esa persona que es del género femenino, y no estante nuestras narices, generalmente nos referimos a ella como she. Carlos, ask Lucía, whether she will, ya no será will, me salió un gallito, mi amor, será would. En Honduras, ¿cómo le dicen a los gallos, mi amor? ¿También le dicen gallos? Sí. Whether she would be attending, recuerda, por lo que vimos ayer, en el reported speech no tienes que repetir la estructura de pregunta. No, porque en el reported speech no se finaliza con un punto, perdón, con un question mark, se finaliza con un punto. La estructura tiene que ser positiva. Cuando usted encuentra que el modal va primero y luego el sujeto, eso quiere decir pregunta. Will you be? Si esto fuese positivo, sería you, primero sujeto, will be. Ya, esa estructura es la que debemos adoptar para el reported speech, con los cambios urgentes y necesarios que demanda el cambio de perspectiva, como el que ya les expliqué, you por she, y aquí will por would, pero con la estructura afirmativa. She would be attending, attending the conference. Otra palabrita muy buena que hemos visto en detalle, porque le dedicamos dos horas a esa clase. ¿Cómo cambiar yesterday a reported speech? ¿Cómo cambiar today a reported speech? ¿Quieres saber eso? Ve a nuestro canal de YouTube y busca la clase pertinente. Tomorrow, como explicamos, tomorrow, es, tomorrow, tomorrow, es, the, ¿te acuerdan? The following day. The following day. Una de las formas de llamar a tomorrow. The following day. Carlos, ya te das cuenta, terminé con un punto, no he terminado con un signo de interrogación, porque en el reported speech no se repite la pregunta, se la parafrasea con sentido positivo. Carlos le preguntó a Lucía si ella asistiría o estaría asistiendo a la conferencia al día siguiente. Vamos a ver qué significa weather, dice Carlos Sevilla. Weather e if, estimado Carlito, recuerda que ya vimos una clase al respecto en los condicionales, significa sí, sin tilde. La partícula que usted utiliza en los condicionales en español. Si tú vas a la playa, entonces te acompañaré. Ese if o weather es el sí condicional del español. If y weather son lo mismo, lo mismo, significan ese sí. Carlos le preguntó a Lucía si ella, si ella iría a la reunión el día siguiente. ¿Cuál es la diferencia que weather se usa para darle más formalidad a tus oraciones? Gracias, Carlito Sevilla. Lucía Robles dice, good morning, teacher. No me llegó la notificación a tiempo. TikTok ha decidido sabotear este contenido de cultura, mi amor, y lo logrará. Algún día TikTok no le avisará a nadie, a ninguno de mis amigos, de la presencia de mi live. Y entonces ese día yo te haré la señal y tú me dirás, está abajo, está abajo. Corte, corte, y tendremos que cortar. Pero siempre y todo, como ven amigos, hay que tomar las desgracias con alegrías. Si son desgracias, pues, que se pueden superar, hay que reírnos. Mientras tengamos salud y felicidad, todo es posible. Carlito Sevilla me regala una nota musical, mira, un disco con la nota musical impregnada. Hay dos, dos, tres, hoy día Carlito Sevilla quiere tirar la casa por la ventana. Cuatro, wow, gracias Carlitos. The following day I ate it. Ah, ya, Jonathan había participado. Gracias Carlito Sevilla. Hi everyone, dice Blanca Suilén. Blanca Suilén, desde donde nos veía, desde México, nos ve Blanca Suilén. Claro que sí, aquí hemos colocado México. Dice Blanca Suilén, Carlos, ask Lucia if. Muy bien, puedes usar if o weather. ¿Cuál es la diferencia? Weather es más formal. If she would be attending the conference the next day. Excelente, otra forma de decir, the following day, the next day. Jonathan, Carlos, ask Lucia whether she would be attending the conference the next day or the following day. Ah, ya, sí, 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 aquí le puso Jonathan, me faltó the following day. Muy bien, Jonathan, excelente. Me lo comí, dice. Carlos Sevilla, luego de habernos brindado esos regalos estupendos, nos saluda, o antes, mejor dicho, nos dice, hola, 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 vamos a seguir dándoles más ejemplos difíciles, ¿ah? ¿Alguien otro ejemplo difícil? Otro ejemplo de pregunta cerrada difícil, pero no va a ser difícil para Jonathan, no va a ser difícil para Lucía, tampoco para Blanca Suilén, mucho menos para Carlos Sevilla, para ellos no, para el resto de amiguitos cuyos nombres desconozco porque no están participando, para ellos quizás sea difícil, pero para los personajes que he mencionado, no, no es difícil, por ejemplo, Can you finish your report by Friday? Y yo les apuesto que ninguna de las personas que he mencionado se va a equivocar siquiera con una letra. Can you finish? Se ve borroso. Se ve borroso, me dice mi esposa, algo que me causa, me causa incertidumbre porque yo no tolero la crítica constructiva, mi amor, yo tengo que luchar con eso, tengo que hacer un manejo de crisis, manejo de ira. Can you finish the report? Can you finish the report by Friday? ¿Te acuerdas cuando tu jefe se te acerca por detrás de la oreja y te dice, Blanca, can you finish the report by Friday? Y es jueves, o sea, te está metiendo presión, y te lo dice con amabilidad, pero ya sabes que estás con la carga ahí, detrás, respirándote la nuca. She wanted to know, pero en lugar de she wanted to know, vamos a colocar a Blanca, suele. Blanca wanted to know. Ah, en este caso, la jefa es Blanca, mira, la jefa es Blanca. Wanted to know. Blanca suele en la jefa. Can you finish your report by Friday? Blanca wanted to know. O sea, ¿quién preguntó? Blanca, Blanca quiso saber, ¿puedes terminar el informe para el viernes? ¿Cómo vamos a reportar esto? Muy simple, queridos amigos, no nos hagamos problemas, vamos a copiar la introducción. Como nosotros no somos Blanca, colocamos Blanca, pero como Blanca se va a prestar al juego, nuestra querida amiga Blanca Suelen, ella deberá colocar aquí no Blanca, deberá colocar un pronombre personal muy querido por todos nosotros. Vamos a ver qué escribe ella. Pero como nosotros no somos Blanca Suelen, vamos a colocar Blanca wanted to know, o she wanted to know, como quieran. Blanca wanted to know. Ahora, como les digo, tienen dos opciones, colocar if o whether. En el primer ejercicio coloqué if, en el segundo, whether. Ahora vuelvo a if. ¿Cuál es la diferencia? La formalidad. Whether es más formal. Blanca wanted to know if... Recuerden, cuando un modal está al inicio de una oración es porque es una pregunta. Modal sujeto. Can you finish? Muy bien. En nuestro caso, en nuestro caso, o mejor dicho, en el caso de reported speech, en el caso del reported speech, tenemos que parafrasear la pregunta y darle un sentido positivo. Y en el sentido positivo, involucra colocar primero el sujeto y luego el modal, posteriormente el verbo principal. Blanca wanted to know if... ¿A quién le está preguntando? Vamos a imaginar que nos está preguntando a nosotros, ¿ya? A nosotros nos está preguntando. Blanca es la quefa de cada uno de nosotros. Si nos ha preguntado, a ti, Daniel, can you finish your report by Friday? O a ti, Carlos, te preguntó Blanca, can you, Carlitos, finish your report by Friday? O a ti, Lucía, Blanca te preguntó, can you, Lucía, finish your report by Friday? Bueno, Blanca Suilen wanted to know if I, if I, sujeto, y luego el modal, pero usted no va a colocar can, porque usted ya sabe que cuando reportamos al verbo modal can, este pasa a could. Pero... Ahora... Este es una curiosidad. Semántica, sobre todo, de significado. Aquí puedes colocar dos cosas. Si ha pasado mucho tiempo con respecto a este enunciado, puedes colocar en vez de Friday, by that Friday, en ese viernes. Con el that estamos alejándonos de lo que pasó, porque de eso se trata el report speech, reportar cosas alejadas del presente. Se entiende que este es el presente y este es el pasado. Por eso el that me permite darle al Friday esa noción o ese concepto de alejamiento en el tiempo. Entonces, si has puesto by Friday, está bien, ya no hay problema, no hay problema. Pero by that Friday le daría más distancia aún. Blanca quería saber si yo podía terminar el informe para ese viernes. Para ese viernes. La nota queda mucho más clara. Vamos a ver. No, 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 si TikTok, mi amor, me está bombardeando con, como te podría decir, con notificaciones. Ahorita que termino los comentarios vamos a leer la última notificación de los que siempre, del que siempre me ve TikTok. Pero TikTok me ve con una regla en la mano lista para darme un reglazo ahí en las cuatro letras. Y, e impedir que mis amigos reciban sus notificaciones. Pregunta con pasado perfecto. Dice Calecito72. Calecito72, voy a anotar tu nombre en mi lista de queridos alumnos. Y claro, si no participas con el tiempo ya no te iré mencionando, ¿verdad, Calecito? Pero bienvenido, gracias por participar. Y eres, estás más que invitado a dar tus comentarios sobre los ejercicios, tus soluciones. Pregunta con pasado perfecto, dice. Lucía Robles. Carlos asked me whether I would be attending. Ah, Lucía se puso a jugar, pero ya desfasadamente. Vamos a leerlo igual. Con lo que me acuerdo del problema. Carlos asked, Lucía. Recuerda, la introducción siempre está en pasado. Carlos me preguntó. Carlos asked me whether I would be attending the conference the following day. Muy bien. Excelente, Lucía Robles. Brillante participación. Blanca Suilen también se pone la camiseta y dice. I wanted to know if she... Ah, mira. Aquí Blanca ha hecho un desdoblamiento importante. Primero está asumiendo que la Blanca del ejemplo es ella, lo cual está muy bien. Correcto. Y lo otro está asumiendo que esa persona, ese you, es una mujer a la que le está hablando. Por ejemplo, a Lucía le está hablando, ¿no? Tú, Lucía, puedes... Entonces, por eso ella ha colocado if she... If Lucía could finish the report by Friday. Bien, Blanca Suilen. Excelente juego. Jonathan's... She wanted to know if we could finish the report by Friday. She wanted to know... She, en lugar de Blanca, válido, muy válido. If we... Ah, mira. Jonathan ha imaginado... Porque está bien, aquí cabe todo. Si yo le encuentro un sentido, está correcto. Ha imaginado que ese you es mucha gente. Y claro, aquí no se especifica si este you es una sola persona o varias. Tendría que darnos más contexto. Como no hay ese contexto, entonces las respuestas pueden ser múltiples. En tanto, no fallen en el uso de leave, de could, etc. Entonces, el imaginar que you es mucha gente no está equivocado. Por el contrario, es sumamente válido. Y si es we, you, es mucha gente y en ese you se incluye Jonathan, está incluido Jonathan, puede usar we, excelente. She wanted to know if we could finish the report by Friday. Bien, Jonathan. Buena alucinación. Carlos Sevilla. Blanca wanted to know if I could you... Yo creo que Carlitos sí se emocionó porque en el momento que estaba participando no se estaba donando los discos de música. Pero sí, ahí ese you se le pasó. Probablemente estaba, estaba, es un error de tipeo. Es if I could finish the report the following Friday. Ah, the following Friday. Es que no sabemos si... No, ahí sí lo podemos decir the following Friday. Más bien el Friday queda... ¿Cómo lo puedo decir? Tomorrow quiere decir Cuando tú lo llevas al diccionario mañana se refiere al día siguiente con respecto al presente. Y así es como tú te puedes referir a un tomorrow desde un futuro. Me dijo que para el día siguiente, o sea para mañana, para el día siguiente le llevara tal cosa. En cuanto a Friday, más bien, o lo dejamos como Friday, puede ser un viernes cualquiera, ya no importa. O ese Friday, o ese Friday, that Friday, pero the following Friday no iría, estimado Carlitos Sevilla. Digo nosotros, teacher, claro, claro, dijo nosotros. Sí, 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 está bien. Ahora sí voy a tratar no solamente de corregir de acuerdo con la lectura que puse aquí, sino con las lecturas que ustedes le den, aunque no la hayan pensado. Igual, lo importante es la estructura gramatical, y si tú has imaginado que es you, como les expliqué, en varios contextos, somos un grupo de personas en las cuales te incluyes, también está bien. Y está bien si respetas eso al momento de reportar. Carlos Sevilla, Blanca wanted to know if I could... Muy bien, excelente, excelente, Carlitos. Bien. Me aplaudo a Carlitos siempre porque él se corrige rápidamente. Ahí está, el comentario de TikTok que dice, se han omitido algunos comentarios en este live para proteger la experiencia de los usuarios de la comunidad. Claro, TikTok está protegiendo a los usuarios de que les llegue más contenido de inglés, un contenido bueno. Y TikTok los protege, porque TikTok quiere más bien otros tipos de comentarios, otro tipo de contenido de más salero, de más desvergüenza quizá. Pero no, TikTok va a proteger a sus fanáticos de contenido como este. Yo te apoyo, TikTok, te apoyo. Calecito dice, past perfect. La sunat dice, ¿dónde está la sunat? ¿Por qué das clases con poca ropa? Dice BBJD, porque hace un calorón aquí, ya estamos ingresando. De hecho, ese comentario fuera de lugar, la respuesta es porque la ropa no hace el maestro. Mi esposita, perdónenme, mi esposita sí, a diferencia de mi persona, mi esposita se toma los comentarios, yo sé que risueños, pero se los toma ahí a pecho. Así que mucho cuidado, que mi esposita es un arma de doble filo, yo sí soy más risueño. Tiene que fijarse la cusada. Calecito dice, oh, thanks. Lucía Robles, tap, 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 chico, gracias Lucía. Carlito Sevilla ha puesto una señal de muerte. Algo va a pasar en esta transmisión. No, en realidad hay aire acondicionado aquí, pero cuesta mucho, estimados amigos. Lo prendemos generalmente para dormir, porque si no, es una sudadera brava. Y mientras es de día, abrimos la ventana y tratamos de soportar el calor. Porque la electricidad, como sabrán aquí en Australia, no se genera como en mi querido Perú, con las caídas del agua y el movimiento consecuente de las turbinas de las plantas hidroeléctricas. No, aquí se genera con carbón. Y esa forma de electricidad cuesta mucho, mucho más. Pero yo sigo, sigo dándote el contenido que te gusta. Vamos allá con mucho you, ya, mucho you. Ahí está este aquí. Has he finished? Alguien me pedía, por ahí creo que Calecito, un ejemplo con present perfect. Así es. Aquí va entonces Calecito, un ejemplo con present perfect. Has she, has she finished? Finished. Ese Calecito me ha marcho, a ver investiga, no es el que cantaba. Dígame usted, ¿por qué no ha venido señorita? Si la quiero solita, yo la puedo acompañar. Cale, dígame usted. Has she finished reading the novel? Ahí está. Ella ha terminado de leer la novela de Solitario de Cepita o Mote. ¿Ha terminado o no ha terminado? ¿Qué dice San Mocho? No. ¿Quién preguntó? Ahí está, vamos a colocar en plural. Ellos preguntaron, they asked. Has she finished reading the novel? They asked. Ella ha terminado. ¿Qué tiempo es este? Es el present perfect. ¿Cómo usted distingue el present perfect? Porque tenemos un sujeto, más el auxiliar half o has, dependiendo del sujeto orcho, half o has, y el verbo en past participle. Y aquí tenemos sujeto, she, a she, no lo vas a poner con half, lo vas a poner con has, she, has, y el verbo en past participle, finished. Finished. Esto es present perfect. Present porque tenemos el presente del verbo, del auxiliar half o has, y perfect porque tenemos el acabado del verbo en past participle. Esto es present perfect. Oiga, 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 mi estafador, pero ¿por qué usted me pone acá has she finished? Y si usted está poniendo she has finished, porque esta es la fórmula general de oración positiva. Obviamente, aquí estamos ante una pregunta. Y cuando se pregunta, se intercambian posiciones. Has she finished? Más bien, esta estructura positiva es la que vamos a adoptar en el reported speech. Porque recuerden que en el reported speech no se repite la pregunta, sino que se parafrasea con un sentido positivorcho. Positivorcho, ¿ok, mi amor, cho? Entonces, ¿cómo voy a transcribir esta pregunta, el reported speech, si de ello depende que me den la visa americana? Lo haré del siguiente modo. Colocaré they asked, porque esa es la introducción. Ellos preguntaron, siempre en pasado. They asked. They asked. Como esta es una pregunta cerrada, me doy cuenta, uno, porque no abre con what, where, who, how, etc. Which, no. Sino que abre con un modal. Además de eso, leo la pregunta, pues, ¿no? Has she finished reading the novel? Ha terminado ella de leer la novela. Solo caben dos posibilidades. Sí o no. Por lo tanto, estamos ante una pregunta cerrada. Y al momento de reportar una pregunta cerrada, vamos a utilizar whether o if. Cualquiera de las dos. Escúchame bien. Cualquiera. Significa lo mismo. Sí condicional. O sea, sí sin tilde, ¿ah? No vayas a coloqueré que es la sí con tilde. Es una sí sin tilde. La sí condicional. ¿En qué se diferencia? En qué weather es más formal que if. The ask. Ahora, eso no quiere decir que if sea informal y chavacana y gruesome. Nada que ver. Sino que weather tiene un cierto elevamiento culterano. Nada más. The ask weather. Ahora, les dije, para lo que vamos a reportar, vamos a emplear la estructura positiva. Empezamos con el sujeto, pero nos preguntamos, a ver, ellos, ¿a quién se refieren con she? A alguien, a alguna mujer. ¿Nosotros somos esa mujer? No. ¿La tenemos enfrente? No. Entonces, ¿cómo nos referimos a alguien ajeno a nosotros, pero que pertenece al sexo femenino? Como she, whether she... Esta oración está escrita en present perfect. Como ya vimos, en una clase que le dedicamos de dos horas al cambio del present, al past perfect, corresponde que aquí esto lo llevemos al past perfect. Y en el past perfect, la diferencia viene aquí. En el hat. El past perfect tiene hat. Y el apellido, o sea, el perfect, se mantiene. El verbo en el past participo. She had finished. Se mantiene. In columne. In pertérito. They ask whether she had finished reading the novel. Ya hay participaciones, me dice mi esposita, y yo estoy feliz con ella. Por eso le voy a volver a pedir matrimonio, porque me avisa siempre que ya hay participaciones. Vamos a volver a casarnos, mi amor, por esa gran ayuda que me das. Dice, a ver aquí, ¿dónde me quedé? Me quedé en la amenaza, amenaza de peligro de Carlitos Sevilla. Blanca Azulén compartió el live. Lo que pasa es que Blanca Azulén está viendo que estamos caídos de corazones, estamos caídos de espectadores. Prácticamente nos ven solo Blanquita Azulén y Carlitos Sevilla. Y ha compartido el live para hacer resurgir este botecito que poquito a poquito se va hundiendo. Gracias, Blanca. Maya, ¿qué tal? Ayer empezó Maya a transmitir con nosotros. Y dice, hello, teacher. ¿Cómo se saluda a esta hora? A esta hora se saluda así. Queirolo, queirolo. Son las dos, no, acá son las cinco y treinta y ocho de la tarde. Entonces se saluda con un good afternoon. Pero si nos vamos a Lima, son las dos y treinta y ocho de la mañana. Y nos vamos con un good morning. Jonathan dice, they asked whether. Ahí está, Jonathan coincidió conmigo con el weather. She had finished reading the novel. Bien, Jonathan, gran trabajo. Púlculo trabajos. Porón. Blanca Azulén, they asked whether she had finished reading the novel. Excelente, Blanquita. Carlito Sevillano dice, they asked if. Carlito se fue por el if. Está correcto. She had finished reading the novel. Finished, dice Moisés. Moisés, que nos visita desde la Biblia con su báculo sagrado listo para abrir el agua en dos. Gracias, Moisés. Lucía Robles. They asked if she had finished reading the novel. Bien, Lucía. Muy bien, la posterior aclaración. Excelente. Continuamos con otro ejemplo. Mis amigos están aventados, avasallados. ¿Te das cuenta, mi amor? No mentí que ninguna de las personas que ha participado iba a fracasar. ¿Por qué? Porque ellos siguen esa transmisión día a día sin dejarse llevar por la cantidad de suscriptores ni los vistos porque saben que el contenido les va a servir a ellos. No a mí, no al canal, a ellos. Y eso es lo que yo quiero, que las personas se supere. A ver, estos amigos han estado, mi amor, presentes cuando hicimos la clase de reporte de expresiones con los modales should, would, could, might, may, etc. ¿Cómo se reporta esto? En este lado, ellos lo saben. Y ahorita lo vamos a ver. Should we prepare, should we prepare, should we prepare the presentation slides, the presentation, The presentation slides. Mi amor, ante ese comentario que enseñaba yo con prendas diminutas, tú sacaste la garra, mi amor. Por eso yo me casé, siempre decía, me voy a casar con una mujer que me defienda, que me defienda y me quiera muchísimo. Porque como ustedes ven, yo no me defiendo de nada, mi gorcho. Nada tiene que ver la ropa con lo que alguien pueda enseñar. Alguien puede estar vestido con corbata, saco y no enseñar nada. Y alguien puede estar... ¿Se dan cuenta cómo...? Usted no lo está en mi gorcho. ¿Se dan cuenta cómo mi esposita, mi esposita saca sus garras? Ajá, ahí es así. Ahí tú le buscas las picas y ya no hay quien la pare, mi esposita. Ella me defiende. Ella me defiende de todo, ¿verdad, mucho? Es que yo soy medio tonto, yo soy muy sano. De todos se burlan de mí, amor, porque yo me doy por completo, me doy de brazos abiertos. Y cuando me fallan, pues ya solamente me retiro, pero no me vengo. Yo no soy vengativo, yo no soy vengorcho. A mí no me gusta la venganza. A mí me gusta estar tranquilo. Si alguien me falló, amor, yo simplemente, como dicen en Lima, saco la cola y me pongo a hacer mi cosa. Pero no, sigo con mis cositas. Should we prepare the presentations? Fíjense cómo pronuncio prepare. ¿Por qué? Porque estoy contaminado del inglés británico que se respira en este país australiano. Should we prepare the presentations like Mary Aquired? Query, que significa, ayer les indiqué, query es un sinónimo de ask. Entonces, están advertidos. Pueden usar, pueden incorporar este verbo hermoso en vuestro vocabulario para elevarlo y se diferencie del vocabulario paupérrimo del profesor solitario de Cepita. Yo trato de involucrar palabras nuevas en mi vocabulario, queridos amigorchos, pero ya mi cerebro no succiona, no retiene palabras. ¿Cómo llevo esto al report speech? Yo sé, yo sé que Maya están comentando, Calecito también, Dali Maladeaga también, Carlitos Alberto, Carlitos Sevilla, perdón. Yo, Lucía Robles, están comentando, Blanca Suilén, por supuesto, sigan comentando, que lo que yo voy a escribir va a ser una parte nomás. Maya Query preguntó... Fíjense, Maya pregunta, ¿deberíamos preparar las diapositivas de la presentación? Slide es una diapositiva, porque se desliza, slide, una diapositiva. Diapositivas, slides, las diapositivas de la presentación, presentation slides, presentation slides, presentation slides, listo. Ella pregunta, ¿deberíamos nosotros preparar las diapositivas de la presentación? Cuando ella dice nosotros, está hablando seguro en favor de ella y de su grupo de trabajo, sus compañeros de la maestría que han sido organizados en torno a Maya para exponer al fin del curso. Entonces Maya, como líder del grupo, está preguntando, ¿deberíamos nosotros preparar? Se está incluyendo Maya. Cuando llegamos a este we, ah, pero antes, Maya, query, ¿te das cuenta que este should we prepare the presentation slides es una pregunta que solo admite sí o no? ¿Deberíamos nosotros o deberíamos nosotros preparar las diapositivas de la presentación? ¿Sí o no? Ahí está, es una closed question, pregunta cerrada. Bien, si es pregunta cerrada, tenemos que colocar if o weather, dependiendo del vuelo de formalidad que le quieras dar a la oración. Si es una oración más formal, irá con weather, si no, con if. A mí, la verdad, también, querido amigo, me da igual. Yo cuando voy a la oficina y me comunico con mis compañeros, uso if, uso weather, ellos también usan if, usan weather. En reuniones de oficina, de presentaciones, no hay ningún problema. Así que pueden usar cualquiera de las dos. Maya, query, if. Ahora sí, viene el sujeto, ¿se acuerdan? Esta estructura, primero modal y luego sujeto, es de pregunta. La estructura positiva es sujeto, modal, verbo. Muy bien, empecemos con el sujeto. We, como les digo, se refiere a Maya y a su grupo de amigos. Nosotros no somos ese grupo de amigos, a menos que usted quiera darle ese entendimiento. Yo estoy alucinado que no soy parte del grupo de Maya. Yo no soy Maya tampoco. Por lo tanto, ¿cómo nos referimos a un grupo de personas que no son ajenas en el sentido estricto de la palabra? Una cosa es que sea tu amiga, pero es ajena porque no eres tú, pues, ¿no? Ni tú estás involucrado en un grupo donde está Maya. ¿Cómo nos referimos a ellos? Como ellos, lo acabé de decir. Y en inglés, they, if they. Ahora sí, tú te acuerdas de la clase que vimos reportando oraciones con los verbos modales should, could, would, etcétera, que cuando se reportan oraciones con estas palabritas, estas palabritas no sufren modificación. O sea, que las escribimos igual. Todo igual. Lo único, eso sí, has tenido que cambiar el orden, ¿no? Primero sujeto, luego verbo, es lo que te estoy diciendo, que es propio de un report speech. My query, if they should prepare, prepare the presentation slides, the presentation slides. Nada más, ¿sí han terminado, miren? Yo pensaba que decía tomorrow, pero no. Maya query, if they should prepare the presentation slides. María, o Maya, perdón, preguntó si ellos debían preparar las diapositivas de la presentación. ¿Qué nos dice? A ver, ah, mira, hay una nueva compañera, Antonella Ponte, la voy a anotar. Y ojalá que nos acompañe, Antonella Ponte, en adelante, por favor, Antonella, acompáñanos. A ver, me lo voy a escribir aquí, Antonella Ponte, y luego empiezo a leer como loco, mi amor. ¿Te parece? Antonella Ponte. Vamos a darle siempre su saludito. A ver, ¿qué dice? Marley Lima, aquí en España es a las 8.40 de la mañana. Marley Lima, novedes de España, bienvenida Marley, por favor, participa en la participación tuya, Marley, solo va a redundar en tu mejoría. Si tu inglés está despegando, con esto lo llevas hasta la estratosfera. Lucía Robles, está feliz, nos manda unas cuatro caritas. Su amor cho, sí le hace respetar, dice Lucía Robles. Blanca Suileng. Maya queried if they should prepare the presentation. Excelente, Blanca Suileng. Ella recordó perfectamente que las oraciones elaboradas con should se mantienen tal cual, con should en el reported speech. María queried, dice Carlitos Sevilla, whether we should prepare the presentation. Ya, les voy a decir por qué Carlitos, por qué estaría correcto que Carlitos reporte como Wii. Le voy a dar, voy a tratar de arreglar esto, porque es válido también. Imagínate que Carlos es parte del grupo de Maya. Si Carlos es parte del grupo de Maya y Carlos está reportando esto, él está dentro de ese Wii. Y como él está hablando en primera persona, es válido que luce el Wii. Por lo tanto, te aplaudo, querido Carlos. Muy bien. Dali Maradiaga. Maya queried if they should prepare. No, no tienes que poner el verbo. ¿Te acuerdas, Dali? Esta oración también, o un ejemplo similar, o un error similar, me parece que lo cometiste cuando vimos un ejemplo, hace unas clases con should o would. No le pasa nada a esta estructura modal verbo. Modal verbo. Mira, should prepare, should prepare. No le pasa absolutamente nada. Eso sí, tienes que cambiar, pues, ¿qué te digo? Aquí, ¿qué tenemos que cambiar? Voy a ir por el day, no hay this, that, que cambiar, nada. Todo se mantiene prácticamente igual. Gracias, Dali Madariaga. Entonces, ya sé que está ahí presente Dali. Vamos a usarla en el siguiente ejemplo, mi amorchito. Y luego de ese ejemplo, te haré la señal. Ahorita no te quiero ver, te haré la señal de un puente. Te haré la señal de... Carlitos Sevilla. Maya queried if they should prepare the presentation slides. Muy bien, Carlitos. En esta oportunidad, cuando estás usando they, esto quiere decir que ahora sí no te consideras parte del grupo de Maya, lo cual está también correcto. Es una cuestión de perspectiva. Whether, dice Carlitos Sevilla, Jonathan's Maya queried if they should prepare the presentation slides. Bien, Jonathan's. Correcto. Lucía Robles. Maya queried if they should prepare the presentation slides. Muy bien. Antonella Ponte dice they. Correcto, Antonella. Espero verte más seguido. En Perú son las 2 a.m. Woo, dice. Woo. Ya casi las 3, Antonella. Ya van a ser las 3. Ella nos ve desde Perú. Desde Perú. Desde mi querido Perú, amor. Amorchito, ¿ah? Y entonces a Cory. Cory. Good morning, teacher. How are you? Saludos a su amorcho. Cory, yo te quiero usar nuevamente en alguno de los ejemplos, pero al momento de reemplazar tu nombre por alguna... por algún pronombre, me entra la duda. Quizá en el pasado me dijiste si eras un él o un ella. ¿Podrías especificármelo, por favor? Porque tu nombre puede ser un hombre de mujer o un hombre de varón. Ambos. Entonces, me gustaría, querido Cory, que me digas, por favor, si te trato como un she, como un he o como un de. A ver, quedo atento, quedo atento para seguirte usando mis ejemplos. Ella, me llamo Margarita. Ah, mira, se llama Margarita. Vamos a poner aquí entonces, Cory, ¿dónde estaba Cory? Aquí, Margarita. Ahí está. Gracias, Cory, por compartirme este dato íntimo, porque nadie está en derecho, en el derecho, perdón, en el derecho de estar preguntando por ahí eres ella o eres él, ¿no? Anonymous, a mí ponme como ejemplo. Anonymous, dice que lo puedo como ejemplo. Anonymous, Anonymous, te voy a poner como ejemplo solo si le das bots a mi transmisión, Anonymous. De repente, Anonymous me da los bots que necesito para elevar el número a la estratosfera, a la estratosfera. Jonathan, dice, Could you explain to us about your tattoos? I'm curious, dice. Ah, claro, le voy a... Oh, Cory, Margarita, está compartiendo la transmisión cinco veces. Gracias, Margarita, Cory, por brindarme ese gran apoyo. Los tattoos, a ver, mientras comparto, mientras borro esto, voy a comentarles que los tattoos me los hice creyendo que capturaría la atención de la prensa peruana allá por el año 2015. Para el año 2015, yo ya había publicado un libro de cuentos que pasó sin pena ni gloria, como el resto de novelas que he escrito después. Y dije, me gusta la literatura, me gusta sobre todo la vida de estos escritores que terminaron mal la vida. Terminaron de un modo no tan... recomendable, pero disfrutaron de cada segundo de ella cuando escribía. Entonces dije, me voy a tatuar, me voy a tatuar, le dije. Me voy a tatuar sus rostros y de ese modo, cuando lance mi siguiente libro, la prensa peruana, Magali TV y todos me van a entrevistar porque dirán, ¿cómo ese personaje se ha tatuado en la cara de Jaime Bailey, de Marco Aurelio de Ney, de Ricardo Palma? Hay que entrevistarlo, hay que ver qué escribe. Entonces, desde el 2015 hasta el 2019, me fui tatuando, tatuando y para el 2019 tuve ya, tuve ya terminado el solitario de Cepita. Pero, me di cuenta que a nadie le importa que un individuo como yo se haya tatuado las caras de los escritores. Así que esa novela también pasó sin pena ni gloria. Por el espectro literario, queridos amigorchos. Entonces, los tatuajes no cumplieron su cometido, el cometido propagandístico. Si no creen, me arruinaron los brazos porque ahora que voy a la oficina tengo que ir siempre con mangas de camisa, mi amorcho. A pesar de que hace un calorón. Entonces, esa fue la historia de mi fracaso como escritor. Pero a pesar de ello, yo sigo escribiendo. Porque no escribo para hacerme famoso o algo así, porque ya vi que nunca lo voy a lograr. Escribo porque me gusta dejar en papel los demonios que se apoderan de mí cuando estoy en la soledad de mis pensamientos. ¿Qué te parece, Mocho? Entonces, ya sabemos que Cori, Cori es mujer, es Margarita. Podemos reemplazar Cori por She. Cori wondered, Cori se preguntó, Will they launch the project this month? ¿Ellos lanzarán el proyecto este mes? Se preguntó Cori, que está al tanto de que ese proyecto se lance. Porque si ese proyecto se lanza, su área de trabajo se verá cargada con muchas comisiones. Entonces, ella se pregunta con urgencia y preocupación. ¿Ellos lanzarán el proyecto este mes? ¿Will they launch the project this month? ¿Cómo voy a reportar eso? Voy a empezar a reportar, queridos amigos. Y luego del reporte, miraré a mi esposa para hacerle la consabida señal. Ya que estamos a una hora de cumplir... Ah, perdón. Estamos a pocos minutos de cumplir una hora de transmisión. Luego de escribir la respuesta, le haré a mi esposa la señal. Y después de eso, ustedes verán qué pasa. Will they launch this project this month? Cori wondered. Entonces, repetimos. Cori wondered o She wondered, como quieran. Cori wondered. Cori se preguntó. El verbo es wonder, preguntarse, wonder, o wonder en pasado. Cori se preguntó. Es un verbo reflexivo porque... Intransitivo, perdón. Porque significa eso, preguntarse a uno mismo. O sea, que la acción recae en uno mismo. Cori wondered. If, estamos ante una pregunta cerrada. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Porque primero, no hay what, where, who, how, etc. También, la respuesta es un sí o un no. Will they launch a project this month? Sí o no. Por lo tanto, pregunta cerrada. Si es pregunta cerrada, vamos a utilizar weather o if. ¿Cuál es la diferencia? Que weather le da un tono más formal a tu pregunta. Pero al final significa lo mismo. Sí, condicional. Cori wondered weather. Y ahora, esta estructura, como ves, está invertida. Porque es pregunta. Cuando el modal inicia o inaugura la oración y sigue el sujeto, sabemos que terminará con un signo de interrogación. Cuando reportamos, no tenemos que repetir la estructura de pregunta, sino parafrasearla. Entonces, vamos a poner sujeto, luego el modal, luego el grado principal. ¿Cuál es el sujeto? Preguntémonos. Cori está hablando de ellos. O sea que, para Cori, estas personas son externas a ella. Nosotros no somos Cori, tampoco somos ellos. Por lo tanto, ¿cómo nos referimos a estos ellos? También como ellos, pues, ¿no? Si ellos... Will, en la clase que le dedicamos a Will, en el reported speech, concluimos que Will pasa a reported speech como Would. They would... Launch. No le pasa nada a Launch. ¿Por qué? Porque tenemos a un verbo modal delante. Cori wondered whether they would launch that project. This, se cambia, that, para alejarnos temporalmente, o sea, con respecto al tiempo, de este escenario. Cori wondered whether they would launch the project that month. Cori se preguntó si ellos lanzarían el proyecto ese mes. Ese mes que quedó enterrado en el pasado. ¡Oh! Mi esposa me acaba de dar una gran señal. Le hice la señal y me dijo, continúe usted, maestro. Así me dijo, porque dice que tengo un parecido con el profesor Castillo. No porque soy un buen maestro, sino porque me parezco al profe Castillo, dice. A ver, vamos a leer. Vamos a leer. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde me quedé? Lucía Robles, dice. Anonymous compartió el live. Ah, ya, Anonymous, te la debo. Te la debo. La siguiente, vamos contigo. Anonymous. Porque tú sabes que Anonymous es un nombre general. ¿Eres una mujer detrás de ese bonito nombre o eres un varón, Anonymous? Dime, para poder reemplazarte por she or he cuando haga el reporte. Quedo a la espera. Lucía Robles, dice. ¿Se arrepiente de haberse tatuado? Dicho. No, la verdad que no me arrepiento. No me arrepiento. No, no me arrepiento de casi nada de lo que he hecho. Te arrepiento de algunas cosas, sí, pero de eso no. Me gusta. Lo único, sí, Lucía, que me obliga. Mi esposa acá es testigo de ello. Donde vivimos, debajo, en el piso 4, hay un gimnasio. Y tengo que ir todas las noches a ejercitar los brazos. Porque yo creo que un brazo tatuado y no ejercitado, al menos regularmente ya, no. Como que el tatuaje se diluye, la cara que era ancha, espesa. Luego la carita se va a hacer, o sea, es un entrevero de tinta que tiene que lucirse mejor con unos brazos ejercitados. Eso sí, lo único que me ejercito son los brazos, porque los tengo tatuados. La panza de rata es así, no me la ejercito. Excelente, Jonathans, bravo, bravísima situación. Fregada situación. Blanca Zulén, dice, Excelente, Blanca Zulén. Muy bien jugado. Dali Maradiaga, dice, She wondered if they would, querida Dali, if they would. Recuerda, vimos en nuestra clase, will se cambia a would. Excelente. A ver, will launch a project that month. Excelente, Dali, that month. Carlos Sevilla, Cody wondered whether they would launch a project that month. Carlitos. Vamos, métele fuerza, Carlitos, métele batería, sazón y... Ahí está. Ahí se había corregido, ya yo me estaba desilusionando. Se me estaba rompiendo el corazón al ver que mi amigo Carlitos fallaba en algo tan básico como eso. Lucía Robles. Sí, pensamos muchos, así que a seguir, dice Lucía Robles. Lucía Robles. Cody wondered if they would launch the project that month. Excelente, Lucía Robles. Nuestra querida amiga Lucía Robles, que nos ve desde Munich, Alemania. Un saludo para todos mis paisanos alemanes. Dali Maradiaga, dice, She wondered whether they would launch the project that month. Excelente, Dali. Excelente. Solo que el project, recuerda que siempre es con J. Yo también cometí ese error cuando empezaba a usar la palabra project. Y es con J, no es con Y. Lucía Robles dice, estamos en Lucía. Somos muchos, dice, pero yo ya empiezo a trabajar. No, Lucía, me deja tap tap de agradecimiento, chicos. Gracias, Lucía. Sí, pues, nuestra meta de corazoncitos son los 10.000. Ya vamos 9.700. Falta poco para llegar a los 10.000 corazones. Continuamos con otro ejemplo más. Vamos a darles con todo. Porque he visto que se está compartiendo. Somos bastantes personas. Entonces, la retribución que yo les debo, por el tiempo que me están otorgando, es... Más ejemplos. Más cultura. Más sazón. Por ejemplo, aquí, mirá. Das anonymous. Anonymous. Das anonymous. Require. Require. Additional. 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 Assistance. Assis. Recuerden que la palabra assistance se escribe con doble S al inicio y una al final, obviamente. Me estoy refiriendo a la sílaba sis. Das anonymous require additional assistance. Ahorita les voy a explicar el contexto. Esto para que podamos alucinar y volar todos juntos. Otra persona. Este... Vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién más colocos que están participando por aquí? A mis queridos amigorochos que han alzado su mano. Calé. Vamos a poner aquí. Calecito. Calecito. Ask me. Me refiero a mí. O sea, a ti también, ¿no? A cada uno de los que nos cae el guante. Ask me. Entonces, ¿de qué viene esto? Calecito es el jefe supremo de la compañía de hackeadores. Él es el gerente, yo soy el subgerente y Anonymous es nuestro nuevo hacker profesional. Y Calecito me pregunta a mí, que soy jefe de Anonymous, si Anonymous, nuestro nuevo hacker, nuestro recién contratado hacker profesional, Amorcho, requiere adicional, asistencia adicional, ayuda adicional para que cumple efectivamente su trabajo. Quiere ser una computadora con más megas, quiere una computadora que acepte disquet y floppy disk o alguna de esas cositas, yo no sé mucho, soy un inelustrado en la materia de la informática. Entonces esto, Calecito me preguntó, oye, ¿Anonymous necesita asistencia adicional? ¿Cómo llevamos esto report speech? Para empezar vamos a analizar que la pregunta, que está entre comillas, la pregunta literal que se formuló, es una pregunta del tipo cerrado, es una closed question. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque la respuesta admite un sí o un no. Anonymous, Anonymous, ¿necesita asistencia adicional? La respuesta va a ser sí, no, punto. Por lo tanto, es una closed question. Otra forma de darte cuenta es que no aparecen las question words acostumbradas. What, where, how, who. Entonces, esos dos factores nos hablan de que estamos ante una pregunta cerrada. ¿Cómo lo reporto? Inicio con la introducción. Calecito. ¿Quién fue quien habló? Calecito. Él entonces lidera o inaugura nuestro reporte. Calecito asked, pregunto a quién. Como estoy alucinando que este me soy yo, o sea, tú, si tú te quieres poner en el caso de que te está hablando a ti, Calecito asked me, se continúa haciendo, continúa con el me, porque estoy reportándolo yo ahora, o sea, estoy hablando de me. Calecito asked me, como es una pregunta cerrada, no te olvides que tienes, luego de colocar la introducción, que poner if o whether, no te olvides de eso. Calecito asked me, if, ahora sí, en el reported speech la estructura es positiva, sujeto, modal, verbo y lo que continúa. Aquí te das cuenta que el auxiliar está liderando la oración. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Auxiliar, sujeto, verbo. Entonces, if anonymous, o if he, porque él es un he, ¿verdad? Calecito asked me, if he, esta oración es escrita, esta oración está escrita en el present simple. Me doy cuenta por el das, present simple. Cuando reportamos, si ustedes recuerdan nuestra clase dedicada a pasar del present simple al past simple, tenemos que hacerlo en el past simple. Entonces, ask me if he, ¿cuál es el verbo principal? Require, require. ¿Cómo escribimos require en pasado? Required. Solo le agregamos una D porque es un verbo regular. Required. Calecito asked me, if he required additional assistance. Assistance, additional, assistance, assistance, assistance. Listo. Nada más. Así queda completada esta hermosa oración. Voy a ver a mis compañeros. ¿Qué me han podido apoquinar ellos? Y, sobre todo, quiero ver si Anonymous se ha hecho presente, ¿ah? Ese Anonymous tiró la piedra y se fue corriendo. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Tap, tap, tap de agradecimiento. ¡20 mil! ¡Oh, Lucía! Estamos solo en 10 mil 500. Esta vez no creo que lleguemos a 20 mil. De repente aquí, si mi esposita nos hace unas porras, llegamos a 20 mil. Blanca Suilén, Calecito asked me. Muy bien, muy bien, Blanquita. Se está colocando en la posición de que Calecito le preguntó a ella. Calecito asked me, if Anonymous required additional assistance. ¡Bien, Blanca! Está pasando claramente. Del present symbol al past symbol. Y recuerden, cuando se reporta, no se trata de copiar la misma estructura de pregunta, sino de parafrasearla con una estructura positiva, como han visto. Y, ojo, no vas a poner requires, porque dirías, ah, pero usted me dijo positiva, ya. Entonces, como es positiva, el does obviamente no va, el verbo adquiere la s, porque estamos hablando del present symbol, y queda. Sí, está bien. Esta es la estructura positiva del present symbol. Esta sería la versión positiva de, does Anonymous require additional assistance. La versión positiva en el present symbol es, he requires additional assistance. Pero, en el reported speech, se baja un grado con respecto, en el tiempo, con respecto al direct. Si esto es present, aquí toca past, por eso es que esto debe ser past symbol. Correcto. Jonathan's, que le cito, ask me, whether Anonymous require additional assistance. Excelente, mi querido amigo Jonathan's. Oh, ya lo encontramos al hacker de Interbank. Dice, ah, mira, veo mucho. O sea, que nos ha visitado la Sunat. Ahora nos ha visitado el hacker de Interbank, Anonymous, pero ya se habrá ido otro directo. Vio que aquí no, no, no iba a hackearme mucho, que digamos. Es un canalito humilde que está poco a poco saliendo, saliendo. Carlos Sevilla, calecito, ask me, whether Anonymous require additional assistance. Dalí Maradiaga, calecito, ask me, bien, 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 Carlitos. Ahora sí, ningún error. Todo correcto, todo tranquilo. Dalí Maradiaga, calecito, ask me, if Anonymous require additional assistance. Excelente. Alfredo Valerio Quispe nos sigue. Gracias, querido Alfredo. Lucía Robles, calecito, ask me, if Anonymous require additional assistance. Gracias, Lucía, que a pesar de ya estar trabajando, se anima un ratito a participar. Está ahí en la oficina, Lucía, pero ve que su jefe se descuida y al toque escribe. Y manda. Y vuelve a poner el celular boca abajo. Excelente, Lucía. Gran jugada. Roxy la chapina. Dice, no sé mucho este tema, pero enganchate, Roxy, en la repetición para que veas que lo dominas con todas las ganas. Lidia Vanegas. Buen día, teacher y compañeros. Gracias, Lidia. Lidia, últimamente, mi amor, está llegando muy tarde. Yo le voy a llamar la atención a Lidia. Por eso es que ahora voy a usar su nombre en el siguiente ejemplo. Cecilia. Mira, una nueva participante, amor, Cho. Vamos a colocar aquí su nombre. Que nos cuente Cecilia desde donde nos ve antes de leer su comentario. Cecilia. Vamos a colocar aquí siempre con buena letra. Cecilia. Ahí está. Desde donde nos ve Cecilia que dice. Calecito asked me if he can go to the gym. Ya. Si quieres expresarte eso, Cecilia. Can go to the gym. Se supone que cuando te lo preguntó, usó el modal can. Ok. Entonces, al momento de reportar, usted tiene que colocar could. Y al final, deshacerse del signo de interrogación. Entonces, usted tendría. Calecito asked me if he could. Pero, ¿cómo está? Bueno, ya. If he could go to the gym. Sí, está bien. Entonces, esas serían las modificaciones que te recomendaría. Cecilia desde California. California. California rest in me. Simultaneous release. California do your deeds. She is my princess. I'm your queen king. Llega esa canción. Danny California de los Red Hot Chili Peppers. Chili Peppers. Muy bien. Continuamos con otro gran ejemplo. Gran ejemplo. Gran ejemplo. Dice así. Das. Das. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ahí está. Cecilia. Das, Cecilia. Cecilia, tú eres la única que puede reportar desde su punto de vista, ya que te estamos mencionando. Does Cecilia know about, know about, the upcoming changes? ¿Cecilia sabe algo de los cambios próximos? Cecilia conoce algo de los cambios próximos? I wanted to know. I. O sea, cada uno póngase en el pellejo de este I, por favor. Cada uno póngase en ese pellejo. Ah, Cecilia ya no podría ponerse en este pellejo también. ¿Por qué? Porque se estaría poniendo en dos lugares a la vez. Entonces, o te pones en uno o te pones en otro, Cecilia. No hay ningún problema. Entonces, mi amor, ¿cómo debo reportar esta oración? Nuevamente. ¿Quién habló? Yo. Entonces, voy a reportar lo que yo dije hace mucho tiempo. I wanted to know. Yo quise saber. I wanted to know. Antes de usar como loquito el if o whether, hay que preguntarme. ¿Por qué uso if? ¿Por qué uso whether? Si la pregunta es cerrada, uso if o whether. ¿Does Cecilia know about the upcoming changes? Solo hay dos respuestas posibles. Sí. No. ¿Lo sabe o no lo sabe? Entonces, como es una pregunta cerrada, además fíjate que no aparece what, where, who, who, he, ha, which, etc. I wanted to know whether o if, ¿por qué colocamos esto, whether o if? Porque estamos reportando una pregunta cerrada. Whether, I wanted to know whether Cecilia, a ver, Cecilia sigue siendo externa para mí. Yo me refería a ella como Cecilia y aquí me seguiré refiriendo a Cecilia como ella o como she. I wanted to know whether she... Ajá. ¿Estamos a morcho en qué tiempo aquí? Claramente en el present simple. Vamos al report speech con un tiempo detrás. Detrás del present simple está el past simple. Pero con la estructura afirmativa, no con la estructura de pregunta. Cuando uno pregunta en el past simple, inaugura la pregunta con el auxiliar did. En este caso, como vamos a usar, sí, vamos a usar el past simple, pero la estructura positiva, no necesitamos el auxiliar, como se han podido dar cuenta en los múltiples ejercicios que hemos desarrollado. Sino que de frente nos vamos al pasado del verbo principal, que en este caso es know. El pasado es knew. I wanted to know whether she knew about... The upcoming changes. Hay más, como si estos upcoming suenan justamente a los cambios venideros próximos y quieres tomar distancia de esta prontitud propia de la palabra upcoming, Puedes colocar about those para que te alejes, ¿no? Aquellos cambios venideros. Those en lugar de that. Pero este lo dejo a tu criterio. Ya vamos a ver, justo me encuentro elaborando las chuletas dedicadas al uso de these, these, that, these, those. Como determinantes y como pronombres. Y justamente como pronombres se los usan that y those para alejarnos en el tiempo de ciertos objetos con los cuales queremos distanciarnos o de los cuales queremos distanciarnos. A ver, California, dice Cecilia, Carlito Sevilla, Calecito, ask me if he could go to the gym. Ah, ¿otra vez? ¿Por qué go to the gym? Ah, tomaron el ejemplo de la otra compañera, ¿no? Jonathan, I wanted to know, muy bien, if Cecilia knew about the upcoming changes. Muy bien, Jonathan. Blanca Suilén. I wanted to know whether Cecilia knew about the upcoming changes. Roxy la chapina dice, ¿qué es upcoming? Upcoming es venidero, próximo. Carlos Sevilla, I wanted to know if she knew about the upcoming changes. Excelente, Carlito Sevilla. Gran interpretación. Vamos con otro ejercicio, porque aquí nos paramos. Cuando nuestros amigos, mi amor, nos premian compartiendo la transmisión, generando más público, como el que nos ve ahora, entonces solo nos queda retribuir ese esfuerzo con más ejercicios, que todos van a quedar grabados en vuestro canal de YouTube, cuyo origen ustedes ya conocen. A ver. Ahí está. Ahí está. Esto, recién. Esto significa, presta atención, decirle a la transmisión. Si te sientes seguro del examen, te sientes seguro del examen, a puertas o a puertas del examen, esta pregunta se la hace, ¿dónde está? ¿Dónde está mi lista, mi amor, de amigos? Mi lista de, acá tengo como 3.000 amigos, amor. Esta pregunta se la hace, vamos a ver a la persona que es, a Lidia, Lidia, sí. Lidia asked. Vamos a repetir a Carlitos, ya, que nos ha regalado unas notas musicales interesantes. ¿Y por qué le pregunta, seguramente, porque a Carlos lo ha visto, pues sí, seguro, no lo ve muy preparado para dar el examen en el pupitre, ya, en el aula donde van a desarrollar el tenido examen de álgebra? Ahora, Lidia se acerca a Carlos y le pregunta, al verlo afligido, mi amor, porque sabe, Carlos, muy dentro de sí, que el resultado del examen no será el mejor, puesto que no estudió como debía. Por eso, Lidia le pregunta, Carlitos, ¿te sientes seguro del examen? Do you feel confident about the exam? Confident, seguro, confiado. Obviamente, ¿seguro Carlitos qué le dijo? ¿Por lo que les acabo de explicar? No. Esa es la respuesta. Como la respuesta es no, o como también pudo haber sido sí, estamos ante una closed questions. Y para reportar una closed questions, vamos a usar if, o vamos a usar whether. Cualquiera de las dos. Cualquiera. Significan sí condicional. Sí, fíjense con punto, no con tilde, porque esto es afirmación. Es sí condicional. Solo que whether es más formal que if. Nada más. Esa es la base de todo. Muy bien. Entonces, me pregunto, ¿quién dijo o quién elaboró esta pregunta? Lidia. Lo hizo Lidia. Entonces, voy a colocar Lidia asked Carlos. Lidia asked Carlos. Como es una pregunta cerrada, luego de la introducción, a continuación de la introducción, colocamos if o whether, dependiendo de tu preferencia. O sea, if, cuando Lidia dice you, obviamente lo hace para referirse a Carlos. Muy bien. Este you es igual a Carlos. Pero cuando este Carlos, lo pasamos acá al reportado. Nosotros, yo no soy Carlos. Entonces, yo no tengo por qué referirme a Carlos como I, tampoco como you, porque no lo tengo enfrente. Estoy reportándole a otra persona, al aire si quiero, pero yo no soy Carlos y no lo tengo enfrente. Entonces, ¿cómo me refiero a alguien del género masculino que no soy yo? ¿Cómo? Y que no está a mi lado. Como he, él. If he, Lidia asked Carlos if he, estamos en el present symbol. Aquí nos vamos a ir al past symbol, en formato positivo o afirmativo. O sea, no vamos a usar did acá, no. Sujeto, continúa el verbo, que es este, pero en pasado. If he felt confident, el pasado de feel, felt confident about the exam. Y ahora sí, mi amor, me voy con gusto a leer los comentarios, sobre todo el Gile y Carlos. Voy a ver si han jugado al juego, como decía mi profesor redundantemente, de teatro. Si has jugado al juego. Vamos a ver. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? I want it. Ok, aquí. Blanca Suilen dice, Lidia asked Carlos if he felt confident about the exam. Bien, Blanca. Como siempre, brillante participación. Tan brillante que me deslumbra. Gracias, Blanca. Dali Maradiaga. Lidia asked Carlos if he felt confident about the exam. Muy bien, Dali. Muy bien. No te olvides siempre que el ask del inicio de la introducción, los verbos que uses en la introducción del reporte, están en pasado, querida Dali. Lucía Robles. That Lidia asked Carlos if he felt confident about the exam. Bien, Lucía. Felt es con una T, nada más. Solo eso. Dali Maradiaga se corrige a sí misma y dice, Lidia asked Carlos. Bien, Dali. Eso era lo que te decía. Lidia Vanegas. A ver. Ah, Lidia no quiso jugar el juego. Lidia asumió que esta Lidia es otra Lidia, que no es ella. Lidia asked Carlos if he felt confident about the exam. Bien. Ahora solo me queda Carlos. Carlos, ¿habrá jugado el juego, mi amor, Chú? Jonathan. Lidia asked Carlos if he felt confident about the exam. Lucía Robles. Bien, bien. Este, Jonathan. Está excelente. Correcto. Lucía Robles. Vamos, vamos, chicos. Con el tap, tap, tap. No somos pesimistas como el teacher. Dice 16,500. Gracias, Lucía. My boss is in a meeting. Dice, ahí está. Lucía Robles, que nos ve desde Munich. Dice que su jefe está en una reunión. O su jefe. Cecilia dice, Lidia asked Carlos if he felt confident about the exam. Bien, Cecilia. Mira, mucho. Cecilia la hemos conocido hoy día desde California. Y ya está participando consuetudinariamente. La esperamos mañana también, entonces. Ups. Era felt. Bien, Lucía Robles. Correcto. Ahí está. Carlitos Sevilla sí jugó al juego. Y dice, Lidia asked me if I... Muy bien. Y ahí el autocorrector le jugó una bala pasada, pero muy bien. Como Carlitos estaba en todo el derecho de asumir su rol de Carlos, colocó aquí, Lidia asked me, o sea, a Carlos, a él, if I... Excelente, Carlitos. Felt confident about the exam. Muy bien. Brillante participación. Ahí está. Ahí la escribió bien. Lidia asked me if I felt confident about the exam. Correcto. ¿Por qué se pone en pasado? Dice Roxy la chapina. No, pues, Roxy. Tú eres Roxy Love, ¿verdad? Roxy la chapina. Estamos hablando que esto es parte y ley básica de nuestro reported pitch. Si tenemos un tiempo A, para reportarlo, vamos a ir un tiempo A-1. Si tenemos acá present simple, lo reportamos en past simple. Si tenemos present continuous, lo reportamos a past continuous. Pero, querida Roxy la chapina, una lección para cada uno de esos cambios, créeme que la vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Mira, mira, ahorita te lo muestro, Roxy la chapina, para que veas. O sea, por eso digo que en este canal de inglés enseñamos el idioma en todas sus fases, pero de modo básico. ¿Por qué? Porque a un tema le dedico como 20, 18 partes. Este tema del reported pitch tiene 18 partes. Fíjate, para Roxy. Mira, Roxy. A ver, déjame buscar bien. Report speech, cambio verbal. Ahí está. Aquí está, mira. Mira, Roxy, mira esto. Mira, este Roxy, mira. Roxy, love. Fíjate, reported speech. Del present continuous al past continuous. Una clase de una hora y 24 minutos, solo con ejercicios del present continuous al past continuous. Fíjate acá. Ir del present perfect al past perfect. Una hora y media, solo con casos de ese tema. Luego, reported speech. Yendo de will a would. Una hora y media, casi dos horas, con ejemplos de will a would. Entonces, estamos demostrando que siempre se retrocede un grado en el tiempo cuando reportas. Un gradito nomás. Ya lo sabes. Hay muchos ejercicios ahí en el canal, que ya te lo mencioné, que es este, Booze Women and Words. Lo puedes encontrar digitando estas palabritas en Google o yendo al link que vas a encontrar en el perfil de este canal. Si tú entras a cualquiera de las clases, que son completas y avanzadas y básicas, o sea, es todo avanzado y básico. Es avanzado por el tema y es básico por cómo lo explicamos, con alegría y buen humor. Y ahí está la clase a toda pantalla, en toda la pantalla de tu celular. Claros ejemplos de que estos temas o este modo de enseñar nos sirve son Carlito Sevilla, Blanca Suilen, Lidia Banega, Lucía Robles, Jonathans, que desde que se nos han unido y han seguido las transmisiones, se han vuelto unos expertos. Por eso ustedes pueden ver que ellos casi nunca fallan. Dali Maradeada también es parte de ese corillo. Nunca fallan o muy poco porque ya conocen la dinámica. No es que tratamos el Reported Speech un día o dos y se acabó. Este tema lo estamos viendo ya 17 clases y por eso ellos van agarrando con cada clase cómo se maneja esto, cómo se maneja. Y por eso ahorita se están paseando prácticamente. No te olvides que ya que me preguntabas por mis tatuajes, justo por mis tatuajes me hice o me los hice para darle la bienvenida al mundo al segundo libro que publiqué luego de Latíos del Asfalto, que se llamó El Solitario de Cepita. ¿Qué pasó sin pena ni gloria? Y también sin pena ni gloria pasaron estos otros libros. Un País Feliz, La Reunión de los Cínicos, Lima, Veneca, Asamblea de Pelucas, Chicos, Chicas y Chiques, El Poeta de Kilka Quiere Estar Duro. Aquí puedes ver, este es mi teléfono australiano. Ahí está, 6 y 31 de la tarde. Agua Simina también, Mote. Aquí el único australiano, mi amor, es este teléfono. Yo sí soy peruanazo. Así me queda aquí, 20 años en este país, yo soy más peruano que la papa, mi amor. El Conquistador de Rizo, Vera la Camarada y Mote, justamente es una de las novelas que he traducido al inglés para que tú te deleites. ¿Cómo haces entonces? Vas a mi blog El Confrontador, escribes en Google El Confrontador y esto es para que aprendas más inglés, ¿ah? Vas al Confrontador, escribes esto en Google. No lo quiere verificar, ¿no? Y vas a encontrar el texto, por ejemplo, dice aquí, ¿no? I like you, mate, Gonzalo Forfan, forward from Sportwankens, reserve team, said to him. Ahí está, a reportage speech. Said to him, grabbing still wet from the recent shower for famous slim dark-skinned blog from Chincha with big hands. Entonces te vas a la versión en español en el mismo blog, donde vas a encontrar todo lo que he escrito. Ahí vas a escribir como Gonzalo le dice a Mote, ¿no? Me gustas, dice, le dijo Gonzalo, delantero de la reserva del Sportwankens, agarrándole húmeda por la reciente ducha. Entonces vas a encontrar jergas o modos de expresiones coloquiales que nos van a servir para el día a día en este blog El Confrontador con las novelas que ya te he mencionado. Por si fuera poco, mañana es viernes, mañana viernes, vamos a sostener la última clase, no del curso de inglés, la última clase del Reported Speech, la ultimita. ¿Y sabes qué es, estimado Carlitos? Estimada Cori, ¿saben qué es? Es como un repaso de este tema, de Close Questions. Solo tiene un añadido. Mira, vas a ver esto mañana, Reported Speech, Reported Questions con O, con OR. Y es que cuando tú usas IF y WHETHER, puedes involucrar, puedes añadir una alternativa. Por ejemplo, mira, Do you want coffee or tea? Es una pregunta cerrada, porque te da a escoger entre dos opciones, café o té. Oye, pregunta cerrada del tipo, bueno, no es tan cerrada porque el concepto de cerrado es sí o no, ¿verdad? Pero cerrada en el sentido de que no te puedes expandir por las ramas. Solo tienes dos alternativas, sí o no. Y este OR, o esta manera de expresar alternativas, dos alternativas, se logra con IF y WHETHER otra vez. O sea, que hoy día ya sabes cómo manejar el OR. Mañana solamente le vas a añadir el OR. Fíjate aquí. Do you want coffee or tea? He asked IF, esto ya lo sabes, I wanted coffee or tea. Entonces mañana solamente vamos a añadirle el OR a lo que tú ya has visto hoy día de cómo construir preguntas en el Reported Speech con IF y WHETHER. O sea, eso será mañana, con eso cerramos Reported Speech y el lunes, agárrate, mi amor, agárrate, agárrate, agárrate de mí porque yo sé que te vas a quedar con lo que te voy a decir. El lunes empezamos con los verbos. Muchas personas me preguntan, ¿qué es el gerundio y por qué lleva ING cuando digo I am playing? ¿Eso no es gerundio? No. Ya, todas esas dudas se te van a despejar a partir del lunes porque no le vamos a dedicar una clase, le vamos a dedicar varias al verbo. Creo que son como 15 o 14 lecciones. Y te vas a, aseguro que te vas a convertir en un experto cuando las terminemos. Voy a pasar el listado a todas las personas que me han ayudado, empezando por Lucía Robles, que con su fe y interés, logró que lleguemos a 20.000. Gracias, Lucía. Me despido también de Carlitos Sevilla, me voy a dormir a mis amigos. No te vayas, Carlitos, antes voy a pasar, voy a pasar lista, Carlitos. Cori es excelente, así despejamos dudas. Empecemos con... Calecito72, Antonella Ponte, Marli desde Lima, Marli Lima, perdón, Anonymous y Cecilia desde California. Muchas gracias a todos, Jonathan, Carlitos. Ok, dice, ahora sí ya te puedes ir a vivir, Carlitos. Chao, nos vemos Blanca, gracias a todos, los quiero mucho, nos vemos mañana para cerrar ya el Reported Speech.